Pero de un escandalito nos vamos a otro. ¿A otro más? Es que hay otro, pero no de Andrés, de otro actor, fíjese. Acusan al actor Sergio Sendel de robo, despojo y fraude. ¿Quién lo acusa? Bueno, es el empresario Jorge Reynoso, que bien sabemos es marido de la cantante Noelia, y su hermana. Ellos han tomado acciones legales en contra de Sergio Sendel por tres presuntos delitos y piden hasta 20 años de cárcel para él. Por eso es que por unas propiedades que al parecer son 14 propiedades que el padre de Jorge Reynoso le habría dejado a él y a su hermana al sur de la Ciudad de México y de la que al parecer o supuestamente el actor Sergio Sendel se había adueñado porque era amigo de alguien que estaba cuidando esas casas. Y según denuncian Jorge Reynoso y su hermana, el propio Sergio Sendel hasta habría vendido una de esas casas a la famosa actriz mexicana, una famosa actriz, una media huereja, que ahora esa casa está en disputa. Dicen que esa casa cuesta alrededor del millón de dólares, así que hay que ver qué ha pasado con todo esto y si es verdad que Sergio Sendel aprovechándose de la amistad que supuestamente tenía con la persona que cuidaba las casas, pues se adueñó, le hizo firmar algún papelito o de alguna manera, pues ya se hizo dueño de ellas. Cinco millones de dólares aproximadamente es lo que se piensa que valen todas estas propiedades. Es un dineral y digo, si lo están acusando espero que hayan utilizado. Cinco millones son buen dinero. En México imagínate, pero espero que estén siguiendo las instancias debidas y que las autoridades hagan su trabajo y si realmente se llevó a cabo este fraude, pues que la persona pague con lo que tenga que pagar. Bueno, hasta hace ratito nuestro productor Adai Palancar estaba hablando con Jorge Reynoso que le estaba contando toda esta situación y dijo que ya estaba en manos de la justicia, así que hay que esperar a ver cómo se resuelve todo esto. Sí, y ver también qué tiene que decir Sergio Sendel al respecto, ¿verdad? Si podríamos encontrarlo y platicar con él para que nos dé su punto de vista y no quedarnos nada más con lo que nos dice. Bueno, necesitamos que tienen las puertas abiertas y quieren venir acá.